¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este se quema y me da la comida ya cocinado O sea, está bastante bien Ya no voy a tener que molestarme tanto en cocinar Lo cual está bastante padre Y como les digo chicos, está bastante bien Quiero juntarlo con el afilado 5 Más que todavía no tengo suficientes diamantes Porque los diamantes que teníamos La Michelle se hizo su espada Le hice su espada y esa la encantamos Con el afilado 4 Y ella la perdió, así que O más que todo se murió Y para chicos, vamos a seguir adelante Como les digo, yo la verdad no creí Yo pensé que la Michelle sabía de eso Y la verdad parece que no A ver Dice que ella se la lleva jugando multijugador Por eso es que no sabe mucho de Minecraft Pero igual, o sea, son medio ocultos De esas cosas Y no mucha gente lo sabe Incluso mucha gente que vio el video Que no lo sabe Hay unos que no sabían que pasaba eso Lo cual Pues ustedes También son aptos para que les pase eso Como pueden ver, ahí le pegamos Y se mueren Y me da la carne cocinada Como pueden ver, está súper súper bueno Ahí lo maté Y no me dio nada Qué bien A ver Voy a andar cazando por acá También quiero tener un caballo Y todo eso Pero básicamente tenemos que esperar un poquito Chicos, no Todo no va a salir de una Así que tenemos que tener un poco de paciencia Y bueno chicos Solamente les quiero comentar No quiero acabar la serie Chicos, solamente quiero tomarme un descanso Y esto es lo que quiero No quiero que se acabe la primera temporada Porque la verdad Tengo muchas cosas que hacer Y lo estuve pensando todo el día Y solamente que quiero Quiero que tome un descanso la serie Y la vamos a estar subiendo chicos Pero solamente La voy a subir Ahorita que ya vamos a entrar a clase Yo por mi caso Pues ya casi entro No me falta tan poquito Voy a entrar pues pronto Y pues básicamente No voy a tener mucho tiempo Para estar grabando como ahorita O sea, ahorita mismo El día que voy a subir esto Lo estoy grabando O sea, el día que lo están viendo Por primera vez O sea, que lo acabo de subir Y es que muchos me meten a verlo Pues ese momento lo estoy grabando Y pues les quería comentar Que yo cuando subo videos y así Pues básicamente la mayoría de tiempo Lo grabo el mismo día Para que Ahorita en vacaciones La verdad lo grabo el mismo día Para que no se me haga muy pesado Ya saben que estoy subiendo Pues bastantes videos al día Y bueno chicos Por acá tenemos este esqueleto Que siempre, siempre, siempre chicos Me encuentro en esqueleto Justamente en este árbol No sé por qué No sé si esté bugeado Como pueden ver A ver, lo vamos a desbuguear A ver, a ver, a ver Madre, madre Y bueno, mucha gente me preguntaba Oye, el aspecto ignio De que sirve que tengas Porque ya solamente te quema O sea, de que sirve tener Un aspecto ignio 2 Que tú tienes el 1 El aspecto ignio 2 Es como más intenso el fuego Creo Y dura más Dura más quemándose Este creo que dura Dos segundos O tres segundos Por ahí Y el aspecto ignio Pues dura mucho más O sea, está mucho mejor Pues básicamente Un encantamiento superior El aspecto ignio Estaría bastante bien Encontrar otro Y unirlo Pero como les digo Solamente quiero que Tomar un break Y seguramente esté subiendo La serie los viernes chicos O los sábados Y los domingos No sé O sea, voy a ver Cómo la puedo subir Pero no quiero que La serie se acabe O sea, está bastante bien Y como les digo chicos La serie en sí No se va a acabar Solamente voy a estar subiendo Los videos Los fines de semana Porque durante la semana Ya que entré a la escuela Pues va a ser muy difícil Para mí subir la serie Espero que entiendan chicos Porque la verdad Yo no tengo todo el tiempo Del mundo para estar Haciendo tarea Y estar grabando Y estar guiando al gimnasio Y estar de esto Incluso quiero que tomen esto En cuenta que yo dejé De ir al gimnasio Por quedarme aquí Subiendo videos Para ustedes Y básicamente ¿Para qué te subes Si no tengo montura? A ver A ver, vamos a este Y como les digo chicos Yo quiero Pues básicamente Que entiendan eso Yo la verdad Yo quisiera Pues más que todo Seguir con la serie Pero pues Todos los días Ya saben que Estaba subiendo todos los días Pero pues solamente Quiero paciencia Y que pues Puede estar subiendo Los episodios Los sábados Los domingos O los fines de semana En si el viernes El sábado El domingo Puede ser que los juegos Todavía no sé muy bien Pero la serie No la voy a seguir A ver Si para no tenemos montura Creo que la montura No se puede craftear O algo así Así que Pues vaya vaya A ver ¿Tienes comida o no tienes? Tengo seis pollos No pero si eso Ahí Tengo un bloque A ver A ver A ver O sea Esta espada está súper buena O sea La podemos utilizar solamente No quiero No quiero que se me gaste Porque ya que se Ya que se vaya gastando La voy a La voy a ir mejorando O sea Le voy a poner otro diamante Para que se mejore totalmente Y cuando vaya a la mina ¿Eh? Sí, sí Pero como te digo Cuando vayamos a la mina La voy a dejar Para que no se me pierda Y todas esas cosas La vamos a cuidar mucho Para que Pues básicamente Mira Le pego Y sale la carne Ya cocinada O sea Está bastante bien Y después vamos a meter El afilado cinco Ahorita tenemos Veintidós niveles De todo el tiempo Que estuvimos farmeando Durante la noche Y todos los huesos Yo digo Que lo vamos a administrar Para pues básicamente Eh Meterlos en A ver What the fuck Si cuando esté viviendo No se queman Todo el tiempo Está perfecto Ahí me dejó La carne cocinada Y como les digo Yo digo que vamos a hacer Lo que viene siendo esto Que pues Ya Ya después de De Explicarles todo eso Yo digo que vamos a Lo que viene siendo Mejorar las espadas Tener una mejor equipación Michelle te encantaste Si voy a dejar la espada aquí Porque es muy importante Si, si, si A ver Voy a Ah pues Eh Vamos a Vamos a Minar si quieres A ver Si, si Vamos a dormir Si, casi Si Yo pienso Que ya Casi Estaba No Porque Después Si llega Un esqueleto Algo así No Nomás Que del otro lado No Nomás Cuando llegue En la clase Ya no Ya no Cierra la puerta A ver No Pero no Se pueden Poner Ahí Michelle Aquí Este Bloque Es Si Ya si Ya si Lo más duro Vamos a poner aquí Y cuando se abre Y cuando se abre Abre No se si es la zona Ahora bueno A ver ¿De qué lado De? De madera A ver Yo lo hago 500 Balazos Armar Automa No se Si Buena idea Buena idea Buena idea Buena idea Ok Déjalo ¿Ya lo hiciste? No No se ve Ahí está Perfecto Ok Pues ya tenemos Esto Automatizado Vaya Vaya Ya para salir Ya no vamos a detallar Pero para entrar Solamente Tenemos que abrir La puerta Y está bastante bien Porque es más rápido Y que más podemos hacer Michelle Yo digo que En los próximos episodios Que como les digo Lo va a estar subiendo Durante la semana Pues la Michelle Va a ser su casa No se si Enfrente No se si para allá No se que zona La quieres hacer Michelle O una casa Del árbol No se sabe Es la mañana Si 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 Ok Y como les digo chicos Muchísimas gracias Por estar apoyando la serie Y solamente era un video Para explicarles todo eso Como les digo yo Por el momento Vamos a hacer las cosas Más divertidas Durante los siguientes episodios Solamente era un video Extra Para explicarles De que la serie La vamos a subir por ahí Que tenemos los encantamientos Que tenemos Ya farmeamos un poco de experiencia Que muchos me estaban diciendo Oye si te conviene Unir el afilado 5 Con el S4 Muchos me dicen No voy a mejorar Hasta otra espada Con el afilado 5 La verdad no sé O sea son encantamientos Muy altos Que si se pueden obtener En su prevencia Y todo eso Farmeando muchos niveles Y todo eso Mejorando los estanterías Y hacer que tenga Una poción Una Una mesa de encantamiento Más avanzada Pero crean o no O sea son muchos niveles Que nos ahorramos Y los unimos Y pues la verdad Me gustaría pues más que todo Tenerlos en mi espada Para que fuera un espada Super perrón Así super encantada Y todo Pero como les digo O sea vamos a ver En próximos episodios Espero que les haya gustado La serie La verdad yo estoy muy contento Con todo el recibimiento Que le han dado Con todos los likes La verdad se agradece bastante Si hay un libro De agudeza Si si A ver venme Vamos a explicar Y como les digo Si quieren chicos La verdad Solamente les quiero comentar Eso La serie No se acaba chicos Solamente pues La vamos a seguir Y pues básicamente La voy a estar subiendo Solamente los fines de semana Y solamente les quiero explicar Eso solamente Para que pues ustedes Estén atentos De la serie La voy a estar subiendo Los fines de semana Durante la semana ¿Por qué no la subes? Porque yo durante la semana chicos Lo que pasa regularmente Así que tengo mucha tarea Tengo muchas cosas que hacer En silla Que estoy en clases Y principalmente también También la Michelle Pues también Tiene que hacer tarea Y todo eso Y pues los fines de semana Es cuando nosotros Aprovechamos para grabar Y como les digo chicos Estaría bastante bien El tema de que Nosotros podamos Lo que voy diciendo jugar En lo que voy diciendo Pues en la serie También quiero en próximos episodios Ya con más calma Invitar a suscriptores Para que pasen un día Con nosotros Cositas así chicos Que la verdad Estaría bastante genial Y como les digo Solamente Pues básicamente Las quiero llevar a cabo Pero pues Quiero el apoyo De todos ustedes Así que por nada chicos Solamente quiero que entiendan De que pues yo también Tengo cosas que hacer No solamente estoy en YouTube Y también tengo Pues básicamente Que echarles ganas a la escuela No solamente Estar aquí Así que por nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo Gracias por estar aquí La verdad Se agradece bastante Que estén viendo Todos los episodios Y pues si yo veo Un montón de apoyo chicos Si yo veo un montón de apoyo En el tema de todos los videos No solamente en la serie Yo voy a seguir trayendo Pues básicamente Toda la serie Como les digo La serie Aunque no lo crean Tengo que planificar Todo lo que sea En el episodio Y todo eso Así que pues nada Regularmente Muchos me han dicho De que Les gustaría pues ver O que invitar a suscriptores Y todo eso Pero muchos suscriptores Me dicen Oye méteme 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 Invitar a suscriptores Que estaría bastante bien Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio Solamente un episodio Informativo Más que todo Y bueno chicos Muchísimas gracias Por estar en la serie La verdad Se agradece bastante Estar siempre Al tanto de todos los videos Y como les digo chicos Gracias Gracias por estar aquí Yo me despido La Michelle ¿Para dónde vas Michelle? Y bueno chicos Nosotros nos despedimos Espero que les haya gustado Asegúrense de que voy a estar Subiendo la serie Para los fines de semana Y como les digo chicos En estos tiempos Que entramos a clases Tenemos Ya saben que cuando vas empezando Pues principalmente No tienes muchos trabajos Pero ya como vas adentrándote A clases Pues te vienen Muchos y muchos trabajos Y cosas que hacer Así que bueno chicos Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por estar apoyando La serie Espero que dejen su like chicos Y compártanle este video Mucha gente me pregunta Oye por qué piden los likes Y todo eso Básicamente chicos Los likes reflejan el apoyo Y reflejan más que todo Cuanto les gustó el video O sea si dieron mucho apoyo Pues obviamente voy a decir Este contenido si les gusta Y lo voy a seguir trayendo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno chicos En busca de juegos baratos Y ya sabes G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y bueno chicos Antes de continuar Con el siguiente video Solamente les quería comentar Algo súper importante Solamente lo que tienen que hacer chicos A un lado de suscribiros Tenemos una campanita Que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer Es pulsarla Y se les va a poner así sombriadas chicos Es solamente lo que tienen que hacer Espero que lo hayan hecho chicos La verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios Hashtag campanita locas Si es el caso que le hiciste Y pues nada Continuamos